Hola, ¿qué tal gente de éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizo y hoy vamos a rescatar un episodio atemporal de Receta del Éxito de nuestro archivo, por lo que es posible que las ofertas o regalos ya no estén activos. Dicho esto, pongámonos cómodos para escuchar esta interesante conversación. Muy contento porque estoy con Matilsia Marzoac desde Puerto Rico. Matilsia, ¿lista para la parrilla? Lista. ¡Qué bueno! Matilsia Marzoac es CEO fundadora de la compañía Concalma, shopconcalma.com, la cual estableció utilizando los valores del comercio justo y los principios fundamentales de la sustentabilidad. Ya con más de 16 años en el mercado, ganadora en el 2014 del microempresario del año por la Fundación City y la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. Finalista en el 2009 por Guayacán Inc. Concurso de Plan de Negocios Enterprise y también ganadora en Access Latina 2016. ¡Wow, Matilsia! Amiga, bienvenida a Receta del Éxito. Amplió un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos algo curioso. Queremos conocerte un poquito más hoy. Gracias. Pues mira, algo curioso. A mí siempre me gusta empezar con quién era uno en su infancia y como qué traía uno desde chiquita, que ha implementado luego en su vida. Mi primera disciplina fue el ballet. Entiendo que fue lo que me enseñó a mí como una disciplina y una rigurosidad de constancia bien chévere. Me gradué de diseñadora en cerámica, que es una base tremenda para una diseñadora. Y también después que me gradué, practiqué la agricultura orgánica. Entonces un poco ahí viene un mix de quién es Matilsia y cómo desarrolló esto a través de su vida. Que me desbocan en el empresarismo. ¡Súper, súper! Ahora, Matilsia, antes de entrar tus neuronas de emprendimiento y todo eso, ¿tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niña que siempre pedías? ¿Cuál era ese plato? Pues mira, sí, yo tenía una abuela que le quedaban unos cuantos platos bien chéveres. Eran platos que se tardaban en cocinar y eran los rollitos de coliflor. Sin duda, era un proceso tan interesante que me llamó la atención desde chiquita. Los rollitos de coliflor, ¿pero era que los envolvía en algo? Sí, son unos rollitos envueltos, pero primero pasas por el proceso de steam, ¿no? La hoja de coliflor para que se ablande y poderlos enrollar. Tenía varios pasos, como es la cocina. Exacto, la cocina latina. Oye, amiga, ahora sí, entrando en tu genialidad, Matilsia, si tuvieras que decir cuál es tu mayor fortaleza como emprendedora de esta era hoy en día, ¿cuál es? Creo que mi mayor fortaleza y una que la llevo como una herramienta que utilizo todo el tiempo es ver cuál es el primer paso o la ecuación más sencilla para resolver o para implementar algo. Y luego poderlo escalonar. Eso es algo que yo entiendo que tengo especial. Ver ese first step, ese minimum first step. Ese primer paso, mi gente, de éxito. A veces nos complicamos con todo el proceso, que quede todo perfecto. Enfoquémonos en ese primer paso porque ningún barco puede ajustar su curso si no ha zarpado todavía. Así que hay que dar el primer paso y ahí vamos ajustando el curso. Ahora, háblanos un poquito, Matilsia, de tu modelo de negocio. ¿En qué consiste exactamente? ¿A quién ayudas? ¿Y cómo generas ingresos hoy? Yo diseño una línea de bolsos en tela que se manufactura en una cooperativa industrial aquí en Puerto Rico, en el pueblo de Utuado. Nosotros subcontratamos la mano de obra y vendemos nuestras colecciones a través de nuestra plataforma. Ese es nuestro modelo de negocio. En este modelo, la misión, cuando yo empecé y sigue siendo hoy día, era promover el comercio justo y la economía local a través de un producto, al igual también de promover la industria del diseño en Puerto Rico. Excelente. Ahora, ¿cómo se te ocurrió todo esto? ¿En qué momento fue el momento eureka o el ahá moment, como también le llaman, en el que dijiste, voy a atrapar esta idea y esto es lo que voy a hacer? ¿Cómo fue? ¿Te estabas comiendo los rollitos, estos que me mencionas? ¿Estabas en la playa en Puerto Rico? ¿Estabas en España? Cuéntanos un poquito exactamente el inicio, la historia de cómo fue esto. Pues mira, creo que me recuerdo exactamente el lugar donde estaba. Estaba caminando por una de mis calles favoritas de viejo San Juan, donde vivo, donde se ve la bahía. Yo estaba buscando para comprar un bolso en tela para utilizar en el supermercado, para no usar bolsas plásticas. Y no encontraba uno que me gustara de estilo, que fuese de una calidad que yo supiera que me iba a durar en el tiempo y que fuese hecho en Puerto Rico o de comercio justo. O sea, que al no encontrar ese producto que yo estaba buscando, yo como diseñadora dije, mira, pues también tenía otra cosa que quería hacer, que era que el producto que yo diseñase fuese manufacturado localmente. Así que al no encontrar ese producto en el mercado y a la misma vez al hacer la investigación y darme cuenta de que en Puerto Rico sí quedaban fábricas en la industria de la aguja, dije, ajá. Entonces voy por ahí, este es mi producto. Y sí, pues así son, son ajá moments, sin duda. Ahora, tú sabes que en esto del emprendimiento hay momentos altos, momentos de alegría, momentos también que duelen, ¿verdad? Hay retos, hay caídas, hay intentos fallidos. Uno en particular que te haya marcado, que te haya dolido, que hayas tenido una gran lección. ¿Qué pasó? ¿Por qué dolió? ¿Y qué fue lo que aprendiste? Lo más difícil que recuerdo han sido varios momentos. No ha sido solamente un momento en donde los números están débiles. Pues no se están cumpliendo esas metas económicas. Como empresaria, eso pues me llega a un punto de dificultad. Hemos vivido unos desastres naturales como el huracán María. Tuvimos un terremoto y ahora la pandemia, donde los números han mostrado otra secuencia, no la típica. Entonces, pues esos momentos son difíciles porque uno tiene que mantenerse positiva y de verdad considerar cuál es el valor que tú le das a tu empresa fuera del marco económico y hasta dónde estás dispuesta a llegar. Por supuesto. Y un momento que haya sido de esos momentos sabrosos que te ponen esa sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué pasó? Escoge de todos los momentos uno en particular que quieras compartir. ¿Por qué estabas tan contenta? Ha sido mucho a través de los años, sin duda. Pero hay uno que fue como bien cómico porque era el 31 de diciembre y el último bolso que vendía. Pues la persona, que era algo muy cómico, nunca nadie me había pedido que se le podía firmar el bolso. Pero más como porque era el último bolso que vendía del año, o sea, más por la coincidencia. Chispas de alegría allí. Ahora, mi querida Matilsa, ¿te gusta el picante? Sí, sí, sí. ¿A qué le pones picante? Le pongo picante a los huevos, como los mexicanos. Ahí los puertorriqueños y los mexicanos tenemos alguito en común. Oye, qué bien. Bueno, prepárate porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Matilsa, usualmente como emprendedores queremos hacerlo todos nosotros mismos para asegurarnos que quede bien hecho, pero resulta que no funciona, ¿verdad? No podemos hacerlo todos nosotros mismos. Tenemos que empezar a quitarnos algunos sombreros en el camino y a delegar algunas cosas. Ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da muy bien en esto de los negocios? No se me da muy bien el networking. Networking. Una persona que admiras, que te gusta lo que está haciendo actualmente con su compañía, con su negocio, con su impacto y por qué. Yvonne Chuniard y Patagonia, porque desde que salieron tenían implementados en su plan de negocio el estilo de vida del deporte y también el descanso y la meditación. Y hoy día han seguido siendo pioneros en la industria de la sustentabilidad en los productos. ¿Una aplicación o una de tus herramientas favoritas que utilizas en tu negocio, que usas a diario, que te da buenos resultados, que quieras compartir con nuestra audiencia, gente de éxito? ¿Qué son mis favoritas? El Instagram, el Dropbox y la aplicación Audiable, de libros en audio. Ah, de boda. Buenísimo. Tu siguiente gran paso. ¿Cuál es ese proyecto? ¿Qué te quita el sueño hoy? Tengo dos. Uno es, estamos lanzando, trabajando un Drop Emerge, una línea de productos para la marca de cerveza Medalla, para promover la siembra y protección de corales aquí en Puerto Rico. Y un nuevo proyecto que estoy emprendiendo hace cuatro años, que es un proyecto social, que brinda servicios adultos con diversidad funcional. ¿Sabes? Al tener un proyecto de 16 años y uno próximo que ya lleva cuatro años. ¡Wow! Nunca pensaba que iba a ser empresaria en diversa y el universo me lo ha puesto así de frente. ¡Qué bien! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante, Matilcia! ¿El mejor consejo que has recibido hasta hoy? ¿Cuál sería? Que aprenda a escuchar, que uno sabe lo que uno sabe, pero uno no sabe lo que sabe el otro. Es muy importante pensar el estar abierta. Pues mira, bien, tú sabes lo que sabes, pero el mundo es tan diverso, las personas son tan enriquecedoras que, pues, yo diría escuchar mejor. ¿Tu hábito de oro? ¿Cuál es? Mi hábito de oro es meditar y descansar. Sabroso, ¿ah? Para recargar. Bueno, un libro, Matilcia, que te haya impactado y que quieras recomendar a gente de éxito. Pues sí, ese que te mencioné ahorita del emprendedor de Patagonia, fundador, Yvon Chuniar, Let My People Go Surfing. Se los recomiendo porque es una empresa, como les dije, que tiene una filosofía de vida y ambientalista dentro de su plan de negocio, que es muy importante para mí y en lo que me baso. Y, mi gente de éxito, ese libro podría estar disponible en Audible, así que si no lo has hecho todavía, he creado esta afiliación directa con Audible para que puedas tener tu primer audiolibro totalmente gratis. Ah, buenísimo. Simplemente visita recetadeléxito.com, diagonal audiolibro, y podrás buscarlo allí. Y el primero es totalmente gratis de Por Vida, Matilcia. Así que ahí te dejo ese dato. Súper, súper. Amiga, llegamos al plato fuerte de esta comelona. O sea, esta es tu receta del éxito y dice así, fíjate. Somos el producto de todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos hecho hasta hoy, lo que hemos dejado de hacer. Por un momento, ponte los zapatos de una de estas personas que forman el 85% de la población que odia su trabajo. Pero hoy te escucha a ti, aquí en Receta del Éxito, a Matilcia Marsuach y dice, guau, esa historia de Matilcia es el empujoncito que yo necesitaba para no rendirme o para dar ese paso que tanto es postergado por tanto tiempo. Te pregunto, si se va todo, Matilcia, pero te queda la experiencia, el conocimiento, las caídas, los éxitos que has tenido hasta hoy. ¿Podrías enumerar los pasos claros, prácticos y específicos que harías en los próximos 30 días si empiezas nuevamente hoy? Mira, pues yo lo primero que haría es definir claramente lo que quiero y dividirlo, la descripción de lo que quiero, en qué es negociable y qué no es negociable. Después establecería lo que es mi Minimum Viable Product, mi MVP, esa muestra que yo voy a probar para ver si lo que quiero hacer tiene cabida en el mercado y acogida. Y número tres, dedicar un capital específico que se invertirá teniendo claro cuál será su retorno y ver cuán cerca a esta proyección. Esos serían mis tres pasos para ir lanzándome con un modelo sencillo poco a poco. Mi gente de éxito, ahí está la receta completa de Matilcia Marsuach. Matilcia, estoy seguro que habrá mucha gente de los que nos están escuchando ahora mismo que quieren saber un poquito más de ti, de tu mundo, de lo que estás haciendo, de esa colección espectacular de bolsos que tienes, ¿verdad? Con calma. ¿Cuál es la mejor forma de conectar contigo? Luego una frase de éxito, una frase que te guste y nos despedimos. Pues mira, se pueden comunicar con nosotros. La mejor manera es visitándonos en nuestra tienda en línea, shopconcalma.com. Desde donde pueden comprar, enlazar con nuestras plataformas sociales y contactarnos. En nuestra casa es lo que queremos en el mundo y el cariño gigantesco que le damos. Así que vayan, entren a shopconcalma.com, visítenos, comuníquense y también diviértanse porque el retail debe ser de entretenimiento también visual. Un consejo rápido antes de despedirnos es que, como la marca Con Calma, sí les invito a que entendamos que hay unos pasos importantes que tenemos que tomar en cuanto a cuidar el medio ambiente y en cuanto a consumir conscientemente, porque el planeta ya no aguanta el consumo desmesurado en escala, que tiene daños diversos en esta. Así que les invito a respetar y a cuidar la naturaleza como lo más grande que tenemos, porque sin ella no podemos tener vida en este planeta. Y hemos visto que estamos en un momento crítico donde todos nos tenemos que tornar a favor de la naturaleza. Qué belleza, qué especial, qué pensamiento, mi gente, para terminar esta conversación, este episodio con Matilcha Marzoax. Así que espero que hayas disfrutado tanto como yo esta entrevista, mi gente, de éxito. Matilcha, te envío desde aquí a la Isla del Encanto, Puerto Rico, un abrazo de oso con toda la buena vibra, que todo te siga fluyendo en los negocios. Que no sea la última, amiga, será hasta la próxima. Seguro, Alex, gracias por invitarme y por esta oportunidad de compartir divino. Claro que sí, claro que sí. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Matilcha. Y vas a tener acceso a toda esta información. Matilcha se escribe M-A-T-I-L-S-H-A. Tendrás acceso a su receta, a sus contactos, a la forma de entrar en su mundo, de llegar a esos bolsos, a toda esa línea completa, de escuchar nuevamente esta entrevista y mucho más. Mi gente de éxito, será hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com, diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal clase. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble. One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadeléxito.com, diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal reto.